Música Estoy aquí, en el fondo del pozo Estoy débil y ya no consigo levantar mi rostro Estoy aquí, muy arrepentido Yo pequé contra Dios y me siento el peor bandido Sé que Dios me va a levantar y seré otra persona Dios se puede y sabe perdonar Pero el hombre no perdona si no tienes pecado Lanza la primera piedra a mi dirección Llévame al fondo de una fría prisión Que se sienta realizado aquel que me juzgar Quiero un error Que use su boca para difamar Que aproveche el momento para condenar Mejor antes de acusarme hermano Porque no me das una mano y me ayudas Música Sé que Dios me va a levantar Y seré otra persona Dios se puede y sabe perdonar Pero el hombre no perdona si no tienes pecado Lanza la primera piedra a mi dirección Llévame al fondo de una fría prisión Que se sienta realizado aquel que me juzgar Quiero un error Que use su boca para difamar Que aproveche el momento para condenar Mejor antes de acusarme hermano Porque no me das una mano y me ayudas Música Mejor antes de acusarme hermano Porque no me das una mano y me ayudas Música 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 Música